Aquí está para ti, Castilla, Miura, ¡Catacaos! Solo aquí sufriendo ese dolor, Por el amor de un gran cantidor, Días y noches pienso en su amor, Amor me pagó la traición, Dicen que encontras un nuevo amor, Espero no juegues otra vez, Un cariño sincero y sexual, Son puras mentiras al final. Partido del amor, Jugando sin presas, Partido eres tú, eso no cambiará. Partido del amor, no me cantes por favor, Partido eres tú, eso no cambiará. Partido del amor, no me cantes por favor, Bandido, bandido eres tú, Solo? Y nunca cambiarás, De la y de santigas para ti, En un solo corazón, Rotas producciones. Solo aquí sufriendo este dolor Por el amor de un bravo bandido Días y noches pienso en su amor Amor que me pagó, traición Dice que encontrás un nuevo amor Es que el mundo juegas otra vez Cariño sincero dice estar Son puras mentiras al final Bandido del amor, jugando sin testas 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 Bandido del amor ¡Gracias!